¿Por qué López Obrador no ayuda en el caso de Antonio Pedro? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs, Misterios y más Antes de comenzar con este video programa los invito a que me regalen un like Para que Youtube recomiende este video a más personas Bienvenidos hermanos del misterio Reciban antes que nada un caluroso saludo Y es un decir esto de caluroso porque realmente estamos a menos 12 grados centígrados aquí en Iowa Así que pues mira, checa esto Este es el patio de mi casa, mira, acaba de caer una pequeña nevadita Ahí algo chiquita, ¿verdad? De cualquier manera les envío un caluroso saludo a toda la comunidad hispanohablante A todo México, a toda Latinoamérica, a todos los seguidores de este canal Así es amigos Tú sabes que el tema de Antonio Pedro sigue dando de qué hablar Y en uno de los comentarios de uno de mis recientes videos Una persona preguntaba acerca de la posición, el posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador Y el presidente de México con respecto a la temática Antonio Pedro Una pregunta pues bastante importante, muy realista en el sentido de que efectivamente Gran parte de la comunidad de Antonio Pedrista esperaba pues algo realmente tangible, palpable Una respuesta oficial o algo o cualquier situación con respecto de López Obrador Con respecto al tema Antonio Pedro Y es que si tú recordarás, si no lo sabes, te lo comento brevemente Existe la teoría, hipótesis, realidad, como gustes llamarle De que Pedro Infante sobrevivió Que no falleció en el año de 1957 Sino que vivió otra vida, una segunda vida, una segunda oportunidad por así decirlo Y que esto se debió a líos de faldas Probablemente problemas que tuvo con sus parejas sentimentales Con problemas políticos, algunos señalan Es decir, por haberse metido con personas de la política Sabes que son los más peligrosos criminales del mundo Y otras teorías mencionan el comunismo Otras teorías manejan incluso el tráfico de diferentes sustancias Es decir, existen varias hipótesis La traición financiera, la traición económica por parte de sus representantes económicos Etcétera Sea cual fuere la situación, amigos Que aún no se ha revelado la verdad Ni los más grandes investigadores Antonio Pedristas Pueden afirmar en estos momentos Cuál la realidad, cuál fue la causa de origen El hecho, amigo Es que existió una persona De nombre Antonio Pedro Con todas las características de Pedro Infante Todas, amigos Todas cicatrices Hablar, caminar Cantar Expresarse La risa Los ademanes El caminar Las cicatrices en la cabeza En la barba Las verrugas Las mismas orejas O sea, todo, amigo Con las mismas amistades Que era frecuentado por los familiares de Pedro Infante Como Pepe Infante O sea, amigos Y el hecho es que Uno de los grandes investigadores El pionero de esa temática de Antonio Pedro Hace tiempo cuando Andrés Manuel López Obrador tomó la presidencia de la República de México O sea, se convirtió en presidente Cuco Leiva fue a buscar a Andrés Manuel López Obrador Para hacerle entrega de diferentes fotografías y documentos Que hablaban en torno a la temática de Antonio Pedro De Pedro Infante De todo este complot De esta cuestión Pidiéndole una especie de ayuda De apoyo Para que esta cuestión se resolviera El amigo Cuco Leiva Que este comento Es uno de los grandes pioneros De este movimiento Este Entregó aquello Todos esperábamos realmente Que con aquella fascinación en el momento Del nuevo gobierno Un gobierno que Este De democracia total Un gobierno de transparencia De apertura Se acababa ya El régimen neoliberal en el país En México Y empezaba una nueva etapa Una etapa de cambio De no a la corrupción De no ocultamiento Entonces esperaban cosas buenas Con respecto a esta temática Se esperaba que López Obrador Se presentase en sus mañaneras Y hablar allí acerca de esta cuestión De esta inquietud De no solo de uno Sino de miles de mexicanos Que gritan Que quieren una respuesta Con respecto a la temática De Pedro Infante Que no solamente es ídolo de uno O de dos Este Realmente Pedro Infante Es el ídolo de México Entonces nosotros como admiradores Seguidores de Pedro Infante Queremos saber la verdad El hecho amigos Es que Andrés Manuel López Obrador No se manifestó En ningún sentido Con esta cuestión Entonces Esto realmente Pues Nos dejó Un profundo abismo En esta cuestión De De la búsqueda de la verdad Se han buscado Por otros medios Encontrar estas situaciones Pero hasta el momento Pues no No ha habido Resultados Como la prueba de ADN Y todas esas cuestiones Es que resultan Muy complicadas El hecho es que La presidencia de la república Se mostró Este Pues realmente En silencio Con respecto a esto Y no es de No es de sorprendernos Amigos Es que la La realidad ¿Por qué López Obrador No ha hecho Caso de esta situación? Pueden existir Varios motivos Uno de ellos es Que quizás Porque como parte Como una gran parte De la población mexicana Se muestra incrédulo Ante esta situación Porque Amigo Realmente Al hablar de Un perro infante vivo Después del 57 Es como hablar de fantasía Para muchas personas Suena algo Ilógico Algo que No es posible Algo que Escapa de la realidad Algo de locura Si Es como hablar De chupacabras Hablar de De otras cuestiones Que bien pudieran ser Verdad Evidentemente Que existen Evidencias Pero El hecho es que Para muchos Es una locura Es una fantasía Entonces Es probable que Para López Obrador También sea parte De esa fantasía Del pueblo No lo sabemos O tal vez Amigos Porque Si las teorías Son ciertas Tal vez Existen Incluso Archivos Secretos Con relación A esa temática Que puedan Evidenciar La complejidad Del gobierno En esos momentos En el 57 Con la desaparición De Pedro Infante Sabes que El aparato Mexicano Gubernamental En aquellos años Era terrible Era nefasto Ya que estaba En la lucha Contra el comunismo Y utilizaba Todos los aparatos Represores Del gobierno Y creó Muchas Miguel Alemán Creó muchas Oficinas Gubernamentales Con la intención De opacar La voz Del pueblo Y de acabar Con el comunismo Como diera lugar Y de todas Las Silenciar Silenciar Y Hay muchos Crímenes Que se le Achacan A estos gobiernos Realmente Muy nefastos Entonces Tal vez López Obrador Puede Que incluso A estas alturas Sepa Información Con respecto A esa temática Pero Pues quizás No quiere Caer En la crítica Del sector Conservador Como él lo llama Al hablar De estas Temáticas Que te digo Resultan Para muchos Como de fantasía Porque es evidente Que para un gran Número de mexicanos Pedro Infante Sobrevivió Y continuó Hasta el año 2013 Y falleció En Delicia Chihuahua Y ese personaje Pues se llamaba Antonio Pedro Entonces realmente Amigos No comprendemos Por qué López Obrador No se manifestó Realmente De manera Abierta En esta temática Y pues Lo que quería La gente Era que Pues existiera Un apoyo ¿No? Un apoyo En ese sentido De empujar Y esto De utilizar Tal vez Algunas instituciones Del gobierno Para que Esta cuestión Avanzara Y se llegara A descubrir La verdad Pero siendo realistas Evidentemente Esta es una Cuestión legal No se trata De que El presidente Decida El presidente Apoye O sea Tú puedes llevarle Tú puedes llevarle Una solicitud Al presidente Pero eso No significa En realidad Que el presidente Tenga que Acatar O dar Seguimiento A tu solicitud El hecho Es que Todo Se mueve Con base A la ley Y pues Tus solicitudes Se mandan A las diferentes Instituciones De gobierno Que corresponda Para que ellos Les den seguimiento Les den seguimiento En este caso Pues cuando se habla De la desaparición De un personaje O el secuestro O cosas así Pues es ante Las instancias Judiciales En los cuales Evidentemente Tienes que ir Y poner una denuncia O O manifestarte Allí ¿Verdad? Este con pruebas Con alegatos Etcétera Para que El proceso Avance Utilizar abogados Etcétera Tal vez por esto Por eso Este pues Simple y sencillamente No se le dio Ninguna importancia Ningún avance No lo sabemos Amigos El hecho es que No se manifestó El gobierno De López Obrador En ningún sentido Con relación A esta petición Que le hizo El amigo Cuco Leiva No sé Tal vez Incluso Lo juzgaron Lo ignoraron No lo sabemos Amigos Ojalá Y que El presidente Se manifestase En ese sentido Para que Pues Se empujase Un poquito Porque Pedro Infante Es realmente Parte del Pueblo mexicano Y Quisiésemos Gran parte De la población Saber Saber que pasó En realidad Con este Personaje Amado Amado por el Pueblo mexicano El ídolo de México El ídolo de Guamuchi Y bueno amigos Pues esto es todo Lo que queremos comentar Por qué no se le ha dado Seguimiento Qué pasó Dónde quedó La respuesta No hubo nada O sea No lo sé No lo sabemos Ojalá Y el amigo Kuko Leiva Pudiese Comentarnos Alguna cuestión Al respecto Este Para Pues si Qué pasó Con esta cuestión Y vamos a su canal Lo visitamos Y Este Vemos a ver Qué nos dice El amigo Kuko Leiva Y bueno amigos Pues yo me despido Sin antes recordarles Que Konnichiwa Bye Pues ni modo amigos Hoy me tocaron los trastes Ped опредeos Pai Ped ¡Suscríbete!